Cuando estás conmigo es cuando yo digo que vale la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has recibido Con decirte amor que cada vez te lo has recibido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdoné A este trago es mi gente como mi persona Abrázame que el tiempo es malo y cruela más Abrázame que el tiempo es oro y tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame que el tiempo es oro y cruela más Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracia por cada momento y vivir Y tú a donde estás en el cielo Por cada estrella que aparezca amor y tú te quiero Abrázame que el tiempo llene y el cielo es testigo Abrázame que el tiempo es oro y cruela más Y tú a donde estás en el cielo es tu amor Y tú a donde estás en el cielo es tu amor Abrázame más fuerte, amor, manténme a este lado Yo quiero agradecerte, amor, por todo lo que has dado Y tú a donde estás en el cielo es tu amor por mí, abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene, abrázame por fuerte amor que el tiempo contratiene, abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno, abrázame que no me importa saber quién es tu nombre. abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona, he hecho y trago en mi gente como en mi persona, abrázame que el tiempo en malo es muy fuerte amigo, abrázame muy fuerte amor. abrázame